¿De verdad crees que sabes lo que es el infierno? El infierno está en Argentina. Le dicen... La Rioja. Ahora vas a saber lo que es vivir en el infierno. Tienen al príncipe de las tinieblas. Tienen pobreza extrema. Tienen prostitución infantil. Tienen clientelismo. Tienen amenazas. Tienen enfermedades. Tienen desnutrición. Tienen un gobernador que es una marioneta. Y tienen un ex gobernador que se coge nenas de 13 años. La Rioja. Un infierno que ni el Dante en su divina comedia se hubiese siquiera animado a escribir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!